Bueno, Comercios en Red tuvo justamente una excelente aceptación. Leonardo Díez está dentro de este grupo de trabajo del Centro Comercial. Y bueno, ya vienen con otra propuesta de esta etapa del año. Buenos días. Hola, Vale, buenos días. Sí, por suerte, bueno, estamos lanzando la segunda etapa de esto de Comercios en Red. En esta oportunidad con sorteos, ya que hemos realizado una encuesta y un estudio de la primera etapa para los comercios. Muchos nos han dicho de los sorteos que son interesantes para hacer participar a sus clientes. Vimos la oportunidad en este mes que comienza septiembre y octubre con todas las fechas importantes que hay en el medio. Día de la madre, día del estudiante, día del profesor, del maestro, todo. Entonces entendemos que este sorteo va a ser bueno. Ya tenemos más de 30 encriptos con solo un día que se ha lanzado la campaña. Lo cual quiere decir que va a haber muchos premios también en órdenes de compra. Ya han superado los 90.000 pesos los encriptos. Y bueno, entendemos que para el cliente va a ser un atractivo en este mes impulsado desde el centro comercial para fomentar las ventas. Esto del compre local que nosotros impulsamos permanentemente que creemos que es superimportante. Y bueno, invitamos a todos a que se sumen a esto a participar. ¿Cómo es la metodología? Yo voy a un comercio, me dan un cupón y después... Bueno, el comercio se inscribe en este caso en el centro comercial. El comercio socio elige una orden de compra para poner a disposición que va de 1.000, 3.000 y 5.000 pesos. Esas órdenes de compra ya pasan a ser parte del sorteo. Entonces, bueno, el centro comercial le acerca los cupones al comercio. El comercio no tiene que hacer nada, solamente anotarse. Le acercamos los cupones y esos cupones se trasladan a los clientes que compran en esos comercios durante todo el mes de septiembre y hasta el 18 de octubre. Luego, el día 25 de octubre, se van a recaudar todos esos cupones y se van a sortear tantas órdenes de compra como haya en comercios inscriptos, digamos, para los clientes finales. Mirá qué buena propuesta, pero tiene un límite, si bien esta vez es un poco más larga que la otra campaña. Tiene un límite de participación, va desde el 1 de septiembre hasta el 18 de octubre, como te comentaba recién, para que abarque todas estas fechas importantes que van a estar en el medio. Y bueno, una vez que finalice el 18 de octubre, luego el día de la madre, se hace el sorteo el día 25. Ya vamos a comunicar cómo se va a hacer el sorteo, por qué medios va a ser transmitido para todos. Y bueno, ahí van a poder acceder todos los cupones participantes a estas órdenes de compra. Está muy buena la idea, porque además la gente hoy necesita una cuota de un changüí, digamos. Sí, entendemos que la gente participa, como te decía recién, es una actividad lúdica también que uno hace, y también para el comerciante, darle un beneficio al cliente. La verdad es reconocer hoy, en la situación que estamos saliendo de la pandemia y todo, impulsar este tipo de acciones, entrando ya en la temporada de verano, por ahí, o primavera. Y bueno, con estas fechas importantes que hay en el medio. Esto, fomentar la compra y fomentar también y reconocer a aquellos clientes que compran local en los comercios. Bueno, reconocerlos de algún modo con un beneficio y la posibilidad de acceder a estos sorteos. Bueno, Leo, dejamos que la gente aproveche esta oportunidad y los contacte para hacerse socios si no lo son, o para realizar los trámites que correspondan si ya fueran socios. Exacto, invitamos a todos los que no son socios a que se sumen al centro comercial, estamos tratando de darle un impulso importante a través de todo este tipo de acciones, de sumar servicios también. Hoy la cuota representa por ahí un monto que no es tan importante, hoy la cuota está en 400 pesos, y para el comerciante, asociarse le permite también acceder a todo este beneficio, acceder a las campañas. Y también para el que es socio, lo invitamos a sumarse, a participar, a acercarse, a traernos propuestas también. Estamos abiertos a siempre darle una vuelta de rosca a todo este tipo de acciones y que nos permita también sumar cosas importantes.